Hola a todos. Hoy estamos hablando del Adviento. No olviden hacer clic en me gusta y suscribirse. ¡Gracias! Lectura del libro del profeta Isaías Visión de Isaías, hijo de Amos, acerca de Judá y Jerusalén En días futuros, el monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas, y hacia él confluirán todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos que dirán, Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él será el árbitro de las naciones y el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados y de las lanzas podaderas. Ya no alzará la espada pueblo contra pueblo, ya nos adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, en marcha, caminemos a la luz del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Me alegré cuando me dijeron, Vayamos a la casa del Señor. Y ahora, aquí estamos, de pie, dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Jerusalén es una ciudad bien construida. Todas las tribus de Israel, que son el pueblo del Señor, peregrinan hasta aquí. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Vienen a dar gracias al nombre del Señor como la ley requiere de Israel. Aquí están los tronos donde se imiten los juicios, los tronos de la dinastía de David. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Oren por la paz de Jerusalén, que todos los que aman a esta ciudad prosperen. Oh Jerusalén, que haya paz dentro de tus murallas y prosperidad en tus palacios. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Por amor a mi familia y a mis amigos diré que tengas paz. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios, buscaré lo mejor para ti, oh Jerusalén. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos Hermanos, tomen en cuenta el momento en que vivimos. Ya es hora de que se despierten del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y revistámonos con las armas de la luz. Comportémonos honestamente como se hace en pleno día, nada de comilonas ni borracheras, nada de lujurias ni desenfrenos, nada de pleitos ni envidias. Revístanse más bien de nuestro Señor Jesucristo, que el cuidado de su cuerpo no dé ocasión a los malos deseos. Aleluya, aleluya. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Aleluya. Lectura del Evangelio según Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Así como sucedió en tiempos de Noé, así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Antes del diluvio, la gente comía, bebía y se casaba. Hasta el día en que Noé entró en el arca, y cuando menos lo esperaban, sobrevino el diluvio y se llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra dejada. Velen, pues, y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan, por cierto, que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Este es el primer domingo de Adviento, el primer domingo del calendario eclesiástico. El Adviento es el tiempo de preparación para la venida del Señor. En nuestra primera lectura, Isaías habla del monte de la casa del Señor que se acerca. Esta montaña es el lugar donde nos encontramos y adoramos a Dios. Tenemos que preguntarnos si esta montaña es la montaña más grande de nuestras vidas. O hay otras cosas que ocupan más espacio en nuestros pensamientos. ¿Es más importante la escuela? ¿Los deportes, la televisión o los amigos nos distraen de vivir una vida de amor? ¿Cuándo tratamos de llenar nuestros corazones con estas cosas? Y pasamos nuestro tiempo haciendo lo que queremos en lugar de lo que debemos. Nuestras almas se entumecen y se adormecen. Pero Pablo escribe, ya es hora de que se despiertan del sueño. Nuestros corazones son imposibles de llenar con algo menos que Dios. Cuando estamos hechos para algo infinitamente bueno, nada más puede ocupar su lugar. Queremos a Dios. Revistámonos con las armas de la luz y escalamos su montaña. Entonces, si las cosas no han ido bien en nuestra vida espiritual, el Adviento es un momento para vivir de manera diferente. Isaías escribe, Vengan, subamos al monte del Señor para que Él nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas. Por eso vamos a la iglesia. Dios quiere enseñarnos y ayudarnos. No vamos a resolverlo por nuestra cuenta. Una relación con Dios requiere tú y Jesús. Si no estás pasando tiempo con Jesús, no te volverás más amigo de Él y no le estarás facilitando la ayuda. Ahora es el momento de prepararnos para que Dios entre en nuestras vidas. En el Evangelio, Jesús dice, También ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. No olviden hacer clic en me gusta y suscribirse. También pueden apoyar a Catholics Media en Venmo de Patreon usando los enlaces en la descripción. Gracias por ver.